Porque me quiebro, así que nada, palabra de agradecimiento, la verdad que hemos tenido una temporada increíble, pasamos momentos muy lindos, estamos muy agradecidos por la confianza que tuvieron para con nosotros, y... ¡Ay, llore, llore, llore! ¡Se pinta el aire! ¡No te voy a dar! ¡El hermano está bueno! La verdad que ver todo esto, el cariño que tienen con los nenes para con nosotros, la verdad que nada, vuelvo a repetir, solo nos queda de parte de todo el cuerpo de trabajo, palabras de agradecimiento, y la verdad que ver todo esto nos pone muy contentos. Muchas gracias. Hacemos una foto, una última foto, una última foto con todos los nenes, vengan todos los nenes para acá, hacemos la última foto con la cuenta regresiva de Mauri, y entra la sorpresa. Aplausos para todos los peques de la colonia, aplausos para los peques de la colonia, pará, 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 quédense ahí los chicos, quédense ahí, quédense ahí, pará, 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 pará. Le está faltando algo a esta foto, porque en este lado hay un pilar muy importante además del trato para con los chicos. Hay un pilar y un aguante que está... Los que se quieren sentar se pueden sentar.